¿Qué es el tema de la conservación de la biodiversidad? ¿Qué es el tema de la conservación de la biodiversidad? ¿Qué es el tema de la conservación de la biodiversidad? ¿Qué es el tema de la conservación de la biodiversidad? ¿Qué es el tema de la conservación de la biodiversidad? ¿Qué es el tema de la conservación de la biodiversidad? ¿Qué es el tema de la conservación de la biodiversidad? ¿Qué es el tema de la biodiversidad? Bueno, sobre conceptos. Nosotros no hemos puesto de acuerdo finalmente con los economistas en entender la estructura de un ecosistema como la arquitectura biofísica de un ecosistema. O sea, acuñando la definición de TST. Ahora, la estructura del ecosistema es la arquitectura. Resume una complejidad de relaciones que todavía no entendemos a cabalidad cuando trabajamos en la ecología. Pero sin duda nos damos cuenta, cualquiera que se introduce a estudiar los fenómenos naturales, de que hay una interrelación entre los seres vivos y el entorno adiótico que conforma cierta estructura, o al menos queremos nosotros entenderla, para poder clasificar los ecosistemas, para poder estudiarlo. Y los procesos biofísicos los tratamos como cualquier cambio o reacción que sucede en un ecosistema. Los procesos también tratamos, bueno, después lo voy a hablar un poco, pero nosotros acepto el esfuerzo internacional por reconocer esos procesos y reconocer cuáles son los más relevantes para alterarlo lo menos posible y provocar lo menos desequilibrio. Y finalmente, el servicio ecosistémico como la contribución directa o indirecta de los ecosistemas al bienestar humano. Bueno, se habla de que son una contribución y no el beneficio per se, son parte de una serie de procesos difíciles agarrar. Pero los beneficios de los ecosistemas, como que eso es más fácil de poder dimensionar, están directamente conectados los servicios ecosistemas finales. Y, por último, el valor de los servicios ecosistémicos como una medida del beneficio. Les voy a contar al final cómo estamos tratando de poder cuantificar nosotros, por lo menos. La verdad es que repetir experiencias que ya se han hecho en muchos países de nuestro continente y para qué decir que se han desarrollado. Pero bueno, mostrarles lo que estamos haciendo nosotros. ¿Algo más sobre el tema conceptual? Todo esto, como ustedes lo crean, son cosas que ustedes conocen, son extraídos de publicaciones muy conocidas, pero que ha habido que al interior del Ministerio debatir entre los que trabajamos, sobre todo en temas de ecología, no queremos que se simplifiquen tanto las cosas y los que necesitan un poco tratar de simplificar esos procesos naturales para poder trabajar con ellos, desde la economía y la sección social. Entonces, ahí está un poco la cascada de allá, donde están al final los bienes y servicios, y están, bueno, los distintos servicios de soporte, los que están dentro de los ecosistemas, los bienes y servicios que son los que, en el fondo, los beneficiarios van a ser la población, ¿no es cierto?, y los servicios finales que son los que al final se transforman en un beneficio para la población. en los servicios internacionales, o en los ecosistemas. Y lo mismo que esto, que bueno, las primeras designaciones, ¿verdad?, de esto y que fueron un gran aporte, vivieron en esas, bueno, que se popularizaron al menos, con la evolución ecosistémica en los niños, y que nos ayuda un poco a clasificar estos servicios. Bueno, esto es como lo que tratamos de explicarle a los tomadores de decisión, de que cuando hay un ecosistema como hay una cadera, puede ser cualquier otro, puede ser un sistema marino, lo que sea, hay un cierto equilibrio, cuando se empieza a intervenir, entonces, por ejemplo, para la obtención de alimentos, entonces hay un servicio que el ser humano reconoce y aprovecha, y bueno, a medida que interviene, puede aprovechar más, pero se produce un desequilibrio en los demás, empieza a reducirse también, por ejemplo, otros, como la producción de agua, porque se concentra todo en el agua necesaria para producir alimento, y ya cuando se llega a un entorno completamente artificial, naturalmente que están los servicios que pueda proveer de modo natural, y así, en fin. Acá en el país existen una cantidad, más de 100 estudios en los últimos años, en el año 2014 se hizo una recopilación de todos los estudios que se habían hecho en Chile sobre este tema de servicios ecosistémicos, pago por servicios ecosistémicos, valorización, bueno, ahí sale un link de nuestro sitio web, donde ustedes pueden bajar esos estudios, donde se recopilaron todos los estudios que se habían hecho desde el año 96, y también, digamos, de propuestas de indicadores de servicios ecosistémicos, tanto a nivel nacional como internacional. Y un poco una síntesis de los resultados que están aquí, cómo va a ir aumentando, o sea, este tema está de moda, ¿no es cierto? O sea, cada vez, y también dice este de moda, y que no pase la moda, digamos, que va aumentando, digamos, los estudios sobre el tema en nuestro país, y ahora principalmente en el ámbito terrestre. Nosotros, bueno, en nuestro país tenemos serias falencias en información sobre todo en los ecosistemas marinos, y en el ámbito de aguas continentales, también bastante menos que estudios que hay en los ecosistemas terrestres, por ejemplo, en nuestros bobos, que todos los que tienen la parte terrestre hay bastante más estudios. Y, bueno, un poco el tipo de servicios ecosistémicos que ha sido trabajado, estudiado, valorado, maquillado, etc., es más o menos pareja, de provisión cultural y de regulación. La mayoría de los estudios, ustedes han puesto, es el chile, una franja larga de la angosta, y donde, como ustedes ven, aquí sale una celota, un círculo, que muestra la cantidad de estudios por regiones, las regiones de la zona centro-sur, son las que, y de la zona central, donde ustedes se ubicen, ¿no? O sea, Santiago, ahí. Entonces, bueno, muchísimos estudios se concentran aquí en la región metropolitana, en la cercanía, y en la zona centro-sur, que es la zona, una zona importante de concentración de, de bosques. Hay más vacíos en los ecosistemas desérticos, en la zona del altiplano, en la zona montañosas, los servicios que presta la zona montañosas, no están muy, hay poco estudio acá a nivel nacional. En el caso de valorización y mapeo en ecosistemas terrestres, como ustedes ven ahí, hay trabajo en provisión de energía, materiales, de nutrición, de regulaciones, mantención de condiciones físicas, químicas, biológicas, regulaciones del grupo, y el cultural también. ¿Se están más o menos proporcionales a algunos servicios que han sido marquados? Todo eso se lo pueden revisar en detalle en eso. En el caso de indicadores, aquí hay una síntesis de los resultados, ya se han visto los indicadores para servicios resistentes, la información disponible para esos indicadores, básicamente el tema de accesibilidad a la disposición al cambio climático ha sido un criterio bastante considerado en distintos indicadores, la accesibilidad a la disposición al cambio de uso del suelo, también, eso, mucho estudio aquí en la zona central donde hay mucha dinámica se encuentra en las grandes ciudades, muchas dinámicas en el cambio del uso del suelo y entonces ahí se han desarrollado indicadores de esos temas, en fin. Hay problemas de información, sin duda, a nivel nacional de algunos de esos indicadores planteados hay muy poca información nacional y varios indicadores desarrollados, no hay información como poder seguirlo, que es un tema, se desarrolló un indicador no hay información, o sea, un gran problema es la brecha de información, es un tema, nosotros aquí en el ámbito de ecosistemas terrestres, recién nos pusimos de acuerdo hace 4 o 5 años en una clasificación aceptada por todos de los ecosistemas terrestres, que es algo básico, porque va a poder ponernos de acuerdo tener una unidad de estudios similar, porque si cada uno ocupa una clasificación de ecosistemas distinta, bueno, los estudios no son comparables, y nos nombramos de acuerdo con eso, como en el 2003 que hicimos el primer trabajo y no nos pusimos nunca de acuerdo con la CONAF, porque CONAF usaba otro más antiguo de los años 60 y no estaba el cuarto cambiando, y bueno, nos hicieron pusimos de acuerdo hace como 4 o 5 años en una clasificación de ecosistemas terrestres, que es básico a poder hacer en todo octubre, y como ministerio nosotros publicamos una clasificación de ecosistemas marinos recién el año pasado, entonces, bueno, esos temas son problemas, es difícil conseguir recursos, siempre los tomadores de decisión dicen, pero, ellos que no hacen la academia, ¿qué no hacen la academia? No, ni si la academia ni lo hace porque los investigadores también tienen sus propios intereses, bueno, es un problema. En el ámbito de aguas continentales, todavía no tenemos una clasificación de ecosistemas de aguas continentales que todos reconozcan como la clasificación sobre la cuarta contra la tractora aquí a nivel nacional, aquí es decir, tema de agua subterránea, que es otro tipo de ecosistema que es necesario clasificar y estudiar. que es eso, o sea, digamos, muchos no entienden que puedan considerarse como un sistema distinto de los, digamos, constitucionales, pero ya la bibliografía internacional y no solo la bibliografía, instituciones de muchos países encargadas de la gestión del patrimonio natural trabajan con clasificación en el ecosistema de aguas continentales, pero aquí ni siquiera tenemos claro cuánto vamos a tener una clasificación de ellos, es un problema todo eso. Ahora, pese a todos esos atazos, lo bueno es que existe conciencia en la institucionalidad de que tenemos que avanzar, disculpa aquí tanto texto, yo después de ustedes lo mal le di a un traje, que les quise traer tal como está el texto que está en el Congreso, una primicia, no lo tienen por ti, aquí como está el texto, ¿sabes? Bueno, o sea, como ministerio, aplicarlo un poco, la institucionalidad ambiental de nuestro país está incompleta en estos ámbitos que tienen que ver con biodiversidad o temas de conservación. el año 2010, cuando se promulgó la ley del Ministerio del Medio Ambiente, incluía la decisión de crear un servicio de biodiversidad y áreas protegidas dependientes del Ministerio del Medio Ambiente. estamos en el año 2017 y todavía no nos ponemos de acuerdo en ese servicio. Bueno, ese servicio de biodiversidad que, bueno, que va a tener las funciones de concentrar, focalizar, competencias en el ámbito de la protección de la biodiversidad, tanto fuera como dentro de las áreas protegidas, también está hallando la administración de las áreas protegidas. Eso significa un cambio institucional en esta esfera importante, porque en los últimos 30 años quien administra la área protegida es la Corporación Nacional Forestal. Es una institución, una gran institución y que ha hecho un gran trabajo, pero hay una decisión, no le voy a dar la lata porque no me tenía ponerme muy latino, pero hay la convicción de que hay que perfeccionar la institucionalidad en estos temas y entonces está la decisión de, como digo, desde el 2010 que crear un servicio que dependa del Ministerio de Medio Ambiente. Y acostados a sacar adelante este proyecto, yo creo que no es solo por problemas que siempre es difícil cambiar una institucionalidad, siempre, porque escucha que va a pasar conmigo, no es el tratenismo, no es el otro lado, que va a ser un jefe de quien puede defender y todas las regalías que tengo, me van a cambiar. Bueno, se producen un montón de incertidumbres, pero no es solo eso, eso ya es una dificultad mayúscula, pero además hay que convenir que estos temas de biodiversidad tocan tocan intereses poderosos. En nuestro país, como los países del desarrollo en general, dependemos de la exploración de la biodiversidad en sus distintas variantes. Entonces, era un cambio en la regla del juego y eso provoca naturalmente incertidumbre en quienes desarrollan la economía de la explotación en los recursos de la madre y por sintonía o pues precisamente sinónimo, analogía, pero la biodiversidad tiene que ver con eso, con los recursos naturales. Nosotros como país dependemos, somos un país principalmente minero, pero ¿qué tiene que ver la minería de la biodiversidad? Mucho, mucho, ¿no? Porque aunque están los minerales en sus suelos, su extracción modifica los ecosistemas, ¿no? Requieren una enorme provisión de agua, o sea, los servicios asociados a eso son enormes magnitudes que se produce rápidamente en esa cadena que vimos llegar al punto final en que la provisión de agua se chupa todo, Hay que decir la pesca, ¿no? Ahí explotamos la especie, parte de la biodiversidad, entonces obviamente los cambios de la institucionalidad no tienen para que hacernos eso entre nosotros, ¿no es esto? ¿Qué significan cambios en las milas del pueblo que no ha costado tanto? Llegamos siete años, ¿no? No hay madera así como porque yo golpeé, pero yo espero que el fin de año tengamos servicio, ¿no? Con las debilidades que tiene, porque, bueno, cuando ocurren esas cosas hay que negociar, ¿no es cierto? Ya, un poquito no más, la cargo del servicio de la protección de la biodiversidad, pero hasta por ahí no más, ¿no? Bueno, pero ese pasito chiquito ha costado un montón, y este es parte del paso, ¿no? Dentro, disculpe que les dé el contexto, pero para que entiendan la importancia, dentro de ese proyecto de ley entonces se recoge dentro de un capítulo que tiene que ver con instrumentos económicos, o sea, se plantea que el servicio de biodiversidad también va a promover distintos instrumentos económicos que favorezcan la conservación de la biodiversidad, ¿ya? entonces se plantea que debe favorecer las compensaciones en biodiversidad, ¿no? porque los grandes proyectos los grandes proyectos por más que eviten impacto sobre la biodiversidad, por más que traten de mitigar esos impactos, de reparar algunos daños, siempre van a haber daños que no, que tienen que compensar y esas compensaciones hoy en día son un desastre en general, ¿eh? o sea, hasta hace poco año secaban un lago en la alta cordillera y lo compensaban por una plantación de eucalipto en la costa, o sea, ¿no? un escándalo eso, ¿no? hasta hace poco, ¿eh? bueno, y así, ¿eh? pero bueno, todo en la actualidad lo bueno, porque lo bueno siempre es estas cosas mostrar que se avanza, lo bueno es que hoy en día todos quieren que se arregle el cuento, o sea, que es hacer compensaciones de verdad, ¿no? incluso la grande minera, la grande minera nos apura desde que organicemos una institucionalidad que nos, que les permita a ellos cumplir con eso, pero cumplir como debe ser, ¿eh? Algunos, algunas mineras incluso, no voy a hacerles propagandas así que no las voy a romper pero hay algunas que a nivel internacional tienen establecido ya como políticas de pérdida negra cero en biodiversidad o sea que si hacen un proyecto la pérdida negra tiene que ser cero o sea, el daño tiene que compensarse de modo equivalente ¿no? una gran cosa ¿no? entonces claro que esa, no sé, no es responsable de la mayor parte de la inspección minera en este país pero es un buen ejemplo y hay otras mineras que entonces también entonces en el proyecto también se pone el tema de las compensaciones biodiversarias porque estamos decididos a mejorar eso decididos a mejorar a que haya compensaciones equivalentes y que haya una pérdida de la cero en biodiversidad y es como un instrumento económico porque se contempla la práctica internacional cuando se quiere hacer bien se ve de que esto tiene que entrar en alguna dinámica mercantil al fin de cuentas como para que la cosa fluya entre privados se entiendan en algunos casos puede ser más rápido y eficaz en algunos casos entonces para regular esa forma esos mecanismos este proyecto de ley contempla el tema compensaciones biodiversidad otro también contempla dentro de los instrumentos económicos promover las certificaciones de actividades productivas con objetivos de conservación o sea promover que las actividades productivas tengan certificaciones que haya certificaciones de actividades productivas con objetivos de biodiversidad aquí el gran ejemplo tenemos hoy en día el vino de Chile el 90% del vino embotellado en nuestro país tiene un código de sustentabilidad que incluye estándares en biodiversidad y tiene un sello que sale como la franja de Chile así que si a la mujer el vino compre un beso es interesante porque es un ejemplo también muy positivo un trabajo que ellos han hecho en los últimos 10 años ellos empezaron con un juego de sustentabilidad en lo clásico uso suficiente del agua uso de la energía uso suficiente de la energía captura de carbono pero echen una mirada a ese programa fue un programa apoyado por un consorcio de universidades se llama Vino Biodiversidad y Cambio Climático muy interesante en que científicos de la universidad trabajaron con recursos del Estado el Estado que financió este asunto trabajaron durante 5 años con Viñas productora de uvas viníferas para demostrarle los servicios que prestaba la biodiversidad en la producción de sus vinos y le demostraron que incluso el baqué del vino dependía de la diversidad de hongos que tenía el suelo en el bosque nativo aledaño y que si ellos tenían una viña cercana a un bosque nativo entonces sus vinos eran de mejor calidad les demostraron de que si ellos protegían franjas y ponían sus límites de sus viñas con especies nativas y también ponían especies nativas entre medio de sus planteles de viña resultan cuando estaban los controladores de plagas nativos especies que depredan a las plagas de la 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 que se convicieron y incluyeron en Toyser estándares de manejo dentro de su juego de sustentabilidad proveen ese vino estamos trabajando por ello ahora en otro proyecto porque queremos ampliar eso a otro rumbo de hecho ellos ya están asesorando a los salmoneros que alta falta le hacen ahí no les recomiendo o sea lo siento pero ahí le hace falta mucho el tema de proteger los servicios que presta la universidad porque ellos producen salmones gracias a la universidad y bueno pero a favor de ello hay que decir que ya están entrando en un convenio con los productores de vino para que les pasen el nojado de ese código de sustentabilidad porque entonces también se traduce en mejores negocios los vinos no sé si ustedes saben pero los países Caminados Canadá ellos como son compras monopólicas que hacen eso al Estado ahí no es cualquiera el que compra o vende alcohol sino que el Estado centraliza eso y entonces ellos prefieren a vinos que tengan esa trazabilidad nosotros estamos incorporando el tema del servicio ecosistémico en distintos instrumentos de gestión ya les hablé en la ley vendí tiempo cuando ustedes leyeran si quisieran el texto no me voy a hablar de la ley pero algunas cosas por ejemplo nosotros tenemos normas de calidad de agua y en particular interesantes las normas de calidad secundaria de agua porque las normas de calidad secundaria de agua bueno ustedes deben saber que no sé la formación de todos ustedes pero hay las normas secundarias de calidad de agua se definen en objetivos de calidad según tramos de los causas y eso para eso se estudia la calidad del agua en los distintos tramos años que hay que trabajar y entonces se definen objetivos de calidad el objetivo de calidad que se quiere alcanzar y naturalmente se definen las normas se definen las normas para cada tramo y los objetivos de alcanzar y entonces obviamente hay tramos que van a dar lugar a descontaminación a través de prevención y descontaminación a mejorar la calidad y otros tramos que se trata de proteger la calidad de miel todo ese estudio que es también un codazo de una negociación porque todos los que intervienen en la cuenca tratan de hacer valer sus intereses porque al final por ejemplo si hay una norma y que significa que hay que entrar en un plan de prevención y de contaminación del agua bueno todos los que emiten residuos líquidos a ese tramo van a ser objeto de sanciones y no que hacen los cambios de biológicos ahí también se ha incorporado el tema de los servicios ecosistémicos porque las normas secundarias son para proteger los ecosistemas acuáticos entonces las normas y los objetivos tienen que ir dirigidos a que esos ecosistemas acuáticos funcionen de modo lo más natural posible entonces ahí se estudia los distintos servicios se ha hecho por ejemplo para el decreto supremo 90 esa es cuando se habla de ajíes esos son estudios sobre las consecuencias de estos objetivos de calidad sobre la vida económica y social en la cuenca se hacen un estudio de cuánto cuesta esto mejorar la norma que es lo que implica los tomadores de decisiones siempre quieren que uno les demuestre cuánto cuesta tal cosa si ustedes quieren mejorar la calidad si está muy lindo el ecosistema pero cuánto va a contar eso entonces hay que hacer todos esos estudios pero eso no va a girar y dentro de eso se lo devuelvan también los servicios ecosistémicos entonces el decreto de 90 tiene que ver con una norma de emisión de emisión de río por ejemplo por ejemplo el lago Villarrica ya está bien avanzado ahí eso queda en el sur lago precioso pero que está contaminado la cuenca está contaminada el lago está contaminado y entonces ahora se está trabajando en un plan de prevención y de contaminación de la cuenca y entonces se están viendo de que hay áreas que bueno que ayudan a de algún modo neutralizar la contaminación que entra en otras partes de la cuenca y que presta un servicio entonces que podría mejorarse entonces se está trabajando en eso como a través del plan de prevención y de contaminación del agua en esa cuenca se puede establecer alguna retribución por servicios ecosistémicos que uno de la cuenca que contaminan por ejemplo los salmoneros en la parte esa de la cuenca en la parte alta donde el agua está más limpia ellos producen alevines dentro del ciclo de día del salmón esa parte inicial transcurre el agua dulce y después se llevan a a los estuarios en los canales del sur de Chile entonces esa parte de producción de alevines ocurre en esos lagos por el final entonces ensucian el agua y bueno como ellos estudian esos temas como refluir el servicio ecosistémico de otros por otro lado estamos también desarrollando un sistema de monitoreo de la biodiversidad y el monitoreo de la biodiversidad hoy en día claramente no es sólo cuántos bosques nos quedan y en qué condiciones están los bosques o el ecosistema de fuerzas sino que en qué medida se mantienen los servicios ecosistémicos que prestan esos ecosistemas naturales entonces eso estamos tratando también de entrar en su monitoreo pues ya como explico aquí CONAF por ejemplo que es el punto focal para el programa Red Plan de la Comisión de Cambios Climáticos ellos están desde hace algunos años determinando la captura de carbono que prestan los bosques en el total aquí estamos mucho trabajando por lo menos nosotros como ministerio en la valoración cuantitativa no en plata sino que cuantitativa estamos trabajando también en cuenta ecosistema nuestro Departamento de Economía Ambiental del Ministerio está trabajando hace un par de años en ese tema de ponerle valor al patrimonio al aporte del patrimonio natural hay varios estudios que se han hecho cuál es el aporte de las áreas protegidas por ejemplo del Estado hay publicaciones a respecto interesantes que ustedes pueden consultar pero ahora se está trabajando en cuenta ecosistémica y la cuenta ecosistémica incluye la notificación de una serie de servicios que prestan los ecosistemas después está la consideración del servicio ecosistémico y la planificación ecológica la planificación ecológica es un instrumento de gestión que en muchos países se conoce también como planificación del paisaje se realiza en distintos países de América Latina y también en países desarrollados hace muchos años que consiste en definir objetivos de protección de la biodiversidad zonificados o sea territorializados mediante un procedimiento sistemático en que se observan tanto las áreas de importancia con la biodiversidad como las distintas presiones sobre la biodiversidad y se hace a través de un proceso participativo y se definen entonces las prioridades de conservación eso está también en el proyecto de ley del servicio de la biodiversidad de que ese servicio haga la planificación ecológica en todo el país bueno nosotros hablábamos del cambio de la realidad del juego que hoy en día lo hiciste bueno y entre los criterios de priorización está el servicio que presta los dos sistemas entonces aquí se está haciendo una aplicación piloto en esta área ustedes están por ahí ahí estamos hablando en este instante y en todas esas áreas en estos momentos se está trabajando en esto de modo piloto desarrollar cuentas ecosistémicas determinar los servicios ecosistémicos de captura de carbono para una escala de más detalle de lo que hace con A aquí se está trabajando acá en los 25.000 no sé cuánto están familiarizados en los temas de la escala no es lo mismo hacer un estudio en escala nacional o en escala regional o en escala local la cantidad de información que se necesita se multiplica muchas veces son más complejos los análisis cuando se trabaja en escala local aquí se trabaja en escala local a 36 municipios y aquí se está determinando servicios ecosistémicos captura de carbono producción de agua purificación del aire esta es una cuenca bastante contaminada si ustedes llevan aquí algunos de hoy ya estamos con alerta ambiental está demostrado que la vegetación presta un servicio de purificación del aire se han hecho estudios aquí mismo en esta cuenca se sabe cuánto aporta un hectáquio a la vegetación nativa entonces están haciendo en su análisis en una escala de detalles también se van a hacer un par de estudios de casos por ejemplo para la determinación del servicio de los quilópte o los musiélagos que como ustedes saben son voraces depredadores de plagas envueltos se comen las polillas pero ¡uff! una cantidad increíble y nadie los cuenta digamos entonces ¿cuánto significa ese aporte de los quilópteos por ejemplo en un puerto frutal en esta área? se van a hacer los estudios van a comenzar a la hora fin de año y también un estudio sobre el servicio de los polinizadores nativos ustedes saben que un puerto por ejemplo de manzana normalmente la polinización se realiza por insectos ya asistida en que el duendo del huerto pone una cantidad de polmena dentro del huerto de apimelífera que es la abeja doméstica y bueno es capaz de trabajar alrededor de 3 kilómetros alrededor de su polmena y ayuda a la polinización pero se ha podido demostrar que solo el 45% de las flores fecultadas son fecultadas por apimelífera el 45% el 55% es por insectos nativos bueno entonces está estudiado no, pero eso está estudiado en California no hay ningún estudio acá en Chile que aguante el aporte de los polinizadores nativos entonces vamos a hacer un estudio aquí en esta área del proyecto a ver cuál es el aporte por todo bueno y luego 8 que este proyecto que es un proyecto financiado por el Fondo Mundial del Medio Ambiente el GEF con el que la agencia implementadora es el PENUMA que ahora se cumplió el nombre y se llama Fondo Ambiente este proyecto busca sensibilizar en la protección de los servicios de los sistemas que la gente entienda que le debe proteger la biodiversidad por los servicios que presta por último la producción de agua a la cuenca la producción de la purificación del aire en la captura de carbón entonces este proyecto durará 5 años que acaba de empezar busca sensibilizar en todos esos temas a la población de esta cuenca principalmente a través de los municipios del trabajo con los municipios que es el gran salto que queremos hacer porque son los órganos del Estado más cerca más próximo a la comunidad y la planificación ecológica se va a hacer una planificación ecológica pero cercana de los municipios también en fin y en eso se va a considerar por ejemplo el servicio ecosistémico de estabilización del suelo aquí hay un problema llueve un poco y se ven abajo bueno se reduce la balanza aluviones entonces la vegetación los ecosistemas naturales cumplen cierto rol de estabilización del suelo entonces se han hecho estudios aquí donde ven manchas más oscuras es donde hay bueno el servicio ese de estabilización del suelo es mayor es más importante entonces esto sirve para definir qué es lo que es prioritario de conservar en una cuenta o sea no sólo donde está el sapo espinuloso que está en peligro crítico que es importante proteger que se encuentran en la parra arriba en el bañano de nieve pero que también áreas que son importantes por este servicio de la vida eso es lo que les pago para empezar la conversación sin que el tiempo todavía no sé si estoy bien pero hace un tiempo leí un documento que tenían ustedes sobre su estrategia de bosques y garros climáticos me pareció muy interesante la propuesta que ustedes tenían porque estaban viendo indicadores de mitigación y adaptación por tipos de bosques no sé si me podría dar un breve pantallazo de ese trabajo porque me parece genial para todos nosotros que estamos trabajando en diferentes grupos de bosques y además que ustedes han relacionado con las culturas también con actividades para valorar estos indicadores con cada cultura o cada comunidad que está asociada a estos bosques sí yo no es mucha la información que te puedo transmitir porque no ese es un trabajo que ha desarrollado y que ha desarrollado en la Procuración Nacional Forestal Ángelo Sartoy no es porque puedo se tomar en los nexos yo te puedo derivar con ese grupo un grupo que estamos trabajando efectivamente es como tú dices nosotros algo estamos haciendo con ellos o sea por ejemplo en esta área vamos a estudiar por tipo de bosque a una escala de 25.000 esos mismos que tú estás planteando esos mismos indicadores para verlo un poquito a una escala más detallada efectivamente ellos llevan haciendo estos estudios hace ya varios años y han desarrollado parcelas de estudios por tipo de bosque en toda la zona central han estudiado la degradación del bosque y el indicador de captura de carbono cómo se comporta en cada uno de ellos como te digo ahora vamos a trabajar juntos en ver un zoom de ellos en los tipos de bosques que están en esta área que te mostramos pero no podría darte mucho más antecedentes porque no podría inventar o sea pero han trabajado un trabajo muy interesante que te goza de nuestro conocimiento parte nuestra ¿te puedo dar un recuento? mira ahí está mi correo yo te puedo contactar con ellos ellos tienen también un sitio web donde tú puedes acceder a las publicaciones a estudios que han hecho directamente sobre el tema sí es un tema bien interesante que me gustaría hablar con los doctores porque inclusive pusieron las planillas de consulta que hicieron a las comunidades no solamente relacionando bosques por número de árboles sino por actividades productivas sí pero yo no podría decirte más de eso que tú sabes no participé directamente pero te puedo contactar con ellos para poder interiorecer yo ahora estoy trabajando con ellos más en esta área que les mostré y ahí vamos a hacer algo parecido un poquito más fino pero ya lo que han hecho solo tengo conocimiento un poco de ese que su han visto y una cosita más muchas gracias lo que entendí es que ustedes están teniendo servicios de bosques aguas continentales modificación de aire y estabilización de los suelos no solamente el bosque sí exacto o sea a ver nosotros en particular como Ministerio de Medio Ambiente nos interesa y tenemos que preocuparnos por los distintos tipos de ecosistemas es un tema que nosotros estamos trabajando en los últimos cuatro o cinco años no más CONAF ha estado trabajando en particular en los servicios de bosque sobre todo el tema de captura de carbono hace ya más de diez años el equipo CONAF que no es emocional entonces ellos tienen más experiencia que nosotros en el tema de servicios que es tan poco es un servicio especializado en temas forestales y manejo de bosques nosotros estamos tratando de abordar los temas en los distintos tipos de ecosistemas y pretendemos digamos no solo ver servicios que prestan los bosques sino que los ecosistemas en general porque aquí por ejemplo hay ecosistemas naturales aquí en la alta cordillera que presta servicios de producción de agua pero que digamos donde por ejemplo todo eso lo que no está de verde oscuro no tiene bosque eso es es una alta montaña por sobre la la línea de vegetación no es que haya vida hay vida pero principalmente es por la ruptura que ahí el agua se acumula en forma de nieve en glaciares o simplemente nieve que se derrite en primavera y provee de agua al valle pero esos son ecosistemas naturales que si tú los modificas los cambias como pretenden aquí hay un proyecto gigantesco que se quiere hacer en la extracción de cobre justamente en esto gracia hay mucha regulación porque tú modificas esos sistemas naturales y entonces se afecta un servicio ecosistémico que lo es de bosque ¿se entiende? entonces nosotros estamos preocupados también en estos ocho servicios nos gustaría un poco después poder hablar porque en un nivel estamos tratando de hacer algo y no solamente enfocarnos en bosques ver la funcionalidad de los ciclos de los bienes de bosques de agua de suelo y todo eso claro bueno es que como he sabido los servicios ecosistémicos derivan de las funciones que tienen los ecosistemas de los procesos ecosistémicos biofísicos claro hay que reconocerlo y protegerlo para poder proteger esos servicios pero un año después como lo estamos tratando pero un adelanto de eso que te digo nosotros o sea estamos viendo aquí en esta área captura de carbono que tiene que ver con la vegetación pero provisión de agua que tiene que ver con el ecosistema natural en general donde la vegetación cumple su rol de redención de hacer más lento el escurrimiento retener el escurrimiento de agua pero pero también hay otras partes del ecosistema que cumple su labor también ¿hay otra pregunta? yo quería preguntarte ¿qué han aprendido ustedes de otras actitudes? por ejemplo no sé si han seguido el caso del Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica que después de 25 años de esfuerzos casi que básicamente colapsado en términos de básicamente porque por dos lados primero porque ya no hay más dinero para continuar haciendo el monitoreo de procesos de biodiversidad y en segundo con la intervención del estado dentro del bien indio que hizo inclusive las colecciones de millonarios de insectos etcétera tuvieran que ser entregadas al estado entonces ha habido como un retroceso en cuanto monitoreo de biodiversidad en el país no sé si ustedes han visto lo que ha sucedido en otros lugares y ha aprendido de eso e integrarlo dentro de sus planes de desarrollo de ver hemos visto pero de ahí que hemos aprendido por nosotros lo de la historia cada país tiene su propia realidad y no sé nosotros hemos visto bueno sin duda Costa Rica en temas de conservación ha dado un paso muy avanzado y hemos observado por todos los países de acá de América Latina con atención y nosotros también lo hemos hecho como miramos con mucha atención la experiencia mexicana que para nosotros es muy interesante la brasileña la colombiana miramos toda esa experiencia ahora el CADI de Costa Rica no ha estado ayudando por ejemplo en definir las bases de un sistema en un interior de biodiversidad pero no significa que vamos a negociar su modelo sino que ellos nos han asesorado para ver nos han acompañado en la reflexión nacional que estamos haciendo al respecto no te puedo decir si sacamos las lecciones adecuadas no, no sé nosotros en particular por ejemplo Costa Rica es conocido que fue de los pioneros en el tema del pago por servicio ecosistémico retribución y bueno y he conocido los resultados buenos y malos que ha tenido esa experiencia nosotros no nos ha ido muy bien en implementar el pago por servicio ecosistémico que ha dado por ahí porque además aquí se trabaja en un estado muy arraigado en los tiempos de la dictadura el que entreprivados se entiende entonces aquí está muy arraigado que todas estas soluciones tienen que hacerse entreprivados entreprivados por lo menos ese tema acá en el pago no se han puesto de acuerdo o sea está muy arraigado de que bueno si hay un servicio entonces que presta un territorio de un privado a otro privado que está abajo por ejemplo que que bueno que se reconozcan entre ellos y se entiendan entre ellos y el estado no interviene así ha sido un poco la lógica que un poco se quiere romper en este proyecto de ley en este proyecto de ley yo le mostré ahí un poco lo que está pero esa es como la estructura básica a veces es conveniente no poner demasiado en una ley porque después una camisa fácil pero un poco las intenciones que tenemos nosotros que trabajamos en conservación en el aparato público es de hacer que el estado un poco tenga un rol un poquito más protagonista para que se implementen algunas cosas de pago por servicio ecosistémico pero a nivel de pequeños de pequeños beneficiarios que sean pequeños productores pequeños propietarios de la tierra por ejemplo es una cosa interesante que estamos tratando de implementar que es con la pesca artesanal chula tenemos como un minuto más porque tenemos la segunda charla de la de web de privado privado claro ahí nosotros tenemos una idea que estamos ahí que estuvo a punto de implementar pero nos partó el dinero el año pasado pero que quiera para que después les puedo explicar en detalle de cómo queremos ayudar un poquito para que que privado puedan hacer un tema de salud por servicio ecosistémico y sabiendo que las aguas del océano de Chile son una extensión inmensa para protección de esos servicios de esos ecosistemas oceánicos ustedes por ejemplo en la ciudad de Santiago trata las aguas se lo digo porque eso se lo pronuncia el que nos transportó que las aguas negras le llamamos nosotros las aguas hervidas eran vertidas directamente en la ciudad no por suerte no eso bueno aquí hubo toda una inversión nuevamente con el esquema chileno aquí se el agua es privada no sé si ustedes saben eso bueno el texto dice que es del Estado pero que está entregando sus frutos a privados pero en la práctica son los privados los dueños del agua ya entonces acá se privatizó el agua por el año por fines de los 90 principios del 2000 no lo hizo la dictadura no lo hizo el gobierno de Ricardo Lago principalmente privatizó las grandes empresas de de saneamiento de agua para con la misión o sea no era así no más no sino que tenían la tarea de emprender grandes obras para tratamiento del agua servida y ellos tenían que hacer las tremendas inversiones y así el Estado se ahorraba de hacer esas inversiones tiene su lógica también discutible pero la tiene entonces el Estado se ahorraba ese dinero y lo gastaba en otras cosas esa es la teoría y el privado entonces se interesaba en hacer negocio hacía grandes inversiones y hacía tratamiento de agua para entonces que se vertieran las aguas tratadas no un tratamiento primario sino un tratamiento terciario o sea que las aguas quedaran no tóxicas y eso se emprendió demoró varios años pero ya desde hace ya casi ya cerca de 7 años 8 años aquí en esta huerta por ejemplo el 97% del agua es tratada el agua que va que va al mar tiene un tratamiento en algunos casos puntuales entonces se ha dicho de que si antes se vertía en la playa ahora se vierte a 3-5 kilómetros de la costa lo que ya implica una atenuación de los impactos sobre los ecosistemas marinos o sea en nuestro país la verdad es que no me acuerdo ahora las cifras pero más del 90% de las aguas servidas son vertidas con un tratamiento terciario lo que eso ha redundado muy positivamente en lo ecosistema eso sí muchas gracias yo creo que la pregunta se ha quedado acerca de el proyecto de cuantificación de servicios ecosistémicos no sé cuáles han sido sus invitaciones en el proceso de seleccionar los indicadores de la metodología de la recolección de los datos si la noche al seleccionar incluso los métodos para la cuantificación cuál ha sido la experiencia sí ese es un tema para serte sincero nosotros no estamos tratando de aprovechar alguna alguna información preexistente para el caso de captura de carbono como país nosotros presentamos una fórmula de de medir eso en los bosques que fue afectado por el panel de la competencia climática la de cual es un indicador para medir la captura por los distintos tipos de bosques que presentó CONA y eso fue aceptado y entonces vamos a utilizar ese mecanismo lo vamos a innovar en otro además para no provocar como país distintas formas de ver lo mismo en el caso de purificación del aire estamos vamos a ampliar un estudio que ya se hizo en la cuenca de Santiago donde determinó para especies nativas cuál es el aporte de de la de las hojas de la vegetación nativa en la retención principalmente de polvo en suspensión que es el principal contaminante que tenemos en esta cuenca entonces está hecho ese cálculo el año 2003 se hizo un estudio y nosotros ahora lo vamos a ampliar a todo el área en el caso de provisión de agua eso todavía lo estamos estudiando la la forma de cálculo que vamos a usar porque hay varias opciones acá en el país se han utilizado para el tema de provisión de agua calcular el agua que aporte una cuenca y es por ahí que nos estamos guiando pero no todavía no hemos tomado la decisión final de la forma de cálculo una pregunta se presentaba que es un proyecto de ley si o sea todavía no es oficial no en ese tanto que perspectiva tienen ustedes o que proyección de que como lo están presentando vaya a salir tal y cual cuando lo aprueben como ley porque en mi país cuando se hace un proyecto de ley y llega a la asamblea sale otra cosa así mismo es claro no es distinto acá en nuestro país el texto ese que les mostré es lo que se está en este momento discutiendo en el congreso no se olvida de decirte como o sea nosotros estamos trabajando en lograr echar a andar algunos mecanismos de distribución por servicio ecosistémico ahí en la cuenca del lago Villarrica en torno a eso que les conté del plan de descontaminación de esa cuenca y también hay una idea con los pescadores artesanales aquí en la zona central donde pretendemos hacer algo parecido a lo que describía ayer o sea eso pretendemos hacerlo con o sin ley para ir probando esos mecanismos desarrollando esos mecanismos ahora como resulte o sea nos gustaría que el congreso aprobara eso digamos lo que estaba ahí lo que les mostré para darnos el marco legal para poder emprender esas actividades que hoy en día son de modo experimental y en esos términos del congreso como es el apoyo hacia la parte ambiental o sea hay suficiente consenso como para poner el tema prioritario o seguir ahí en la corriente legislativa hasta que sea dictaminado bueno es difícil eso o sea llevamos como les expliqué esto se está discutiendo en el congreso desde hace seis años en general yo diría de que en el congreso las posturas de los congresistas de los parlamentarios son más radicales más ambientalistas de lo que de los digamos de los proyectos que ha presentado el ejecutivo diría yo en general o sea como que es más moderado la propuesta que hacemos nosotros como ejecutivo que lo que están pidiendo muchos congresistas ahora muchos congresistas esas son posturas para la galería como decimos nosotros para dejar satisfecho el mundo académico y y el mundo ambientalista pero a la hora de votar no estamos claros que van a a a aceptar medidas muy ambientalistas en el en el proyecto son parecidos claro o sea los congresistas piensan mucho digamos para el público pero a la hora de la votación tienen un público más más escondido más selecto que por el cual votan una consulta cuando estuve leyendo esa parte de la ley mencionas a los contribuyentes y los contribuyentes el convenio que hacen entre los dos es apoyado por el Estado y a la vez es lo que entendimos va a ser solamente ellos dos el trato en todo este marco conceptual o legal pero ¿quién los va a regular? bueno la idea la idea es que esos mecanismos de acuerdo entre el contribuyente el retribuyente se enorme el cómo debe ser ese mecanismo eso es lo que dice ahí si tú leíste que sería un reglamento claro que entonces tienen que ajustarse a ese reglamento el acuerdo entre las partes sí porque en el mundo se aprobó la ley hace tres años y los mecanismos hace como dos y el problema está como da en el marco por más que den el reglamento ahorita hay problemas en que el contribuyente no le quiere dar al retribuyente entonces hay eso falta que un grupo como son comunidades falta que uno ya no quiera y se cae todo el trato que tienen y el problema ahorita que están solucionando es ver cómo pueden no la palabra sería obligar sino enmarcar que cumplan el trato que han hecho porque sigue siendo voluntario bueno pero es así claro claro no 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 no